Oración de la noche. Antes de cerrar tus ojos, escucha esta oración. Escucha esta palabra, porque yo estoy seguro que cuando llega la noche no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño. Muchos pensamientos contrarios vienen a tu mente. No puedes tener ese sueño reparador, porque vienen los pensamientos de preocupación, vienen los pensamientos que quieren robarte la paz, o tal vez no tienes paz en tu corazón y necesitas entender que Dios quiere darte la paz, quiere darte un sueño que realmente puedas descansar. Por eso, si estás pasando por un momento difícil, quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final, porque Dios en esta noche se va a llevar toda preocupación de tu mente, se va a llevar toda ansiedad, se va a llevar todo aquello que te roba la paz, porque Dios te escogió para que tú vivas en la paz de Dios, para que tú estés tranquilo, para que tú puedas descansar en la presencia de Dios. Por eso, hoy, en esta noche te traigo el Salmo 91, este Salmo que es poderoso, en el cual se rompe toda cadena, se rompe todo aquello que trata de robarte la paz, porque tú tienes un ejército a tu favor, tú tienes un ejército a tu favor. Por eso, en esta noche, el Salmo 91, Dios quiere que tú puedas escucharlo y puedas tener esa paz que muchas veces no puedes tener cuando llega la noche, después de un día duro, un día difícil, escuchar siempre un Salmo nos trae tranquilidad a nuestro corazón. Así que vamos a leer el Salmo 91. Si no tienes la Biblia, escucha, cierra tus ojos y escucha esta palabra de Dios. Escucha bien, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. caerán caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación. no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos en todos tus caminos Dios te guardará en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hoy harás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación aleluya qué poderosa palabra que necesitas recibir dormir tranquilo querido amigo es uno de los mayores anhelos que siempre hay en nuestro corazón la vida está llena de preocupaciones y desafíos que pueden perturbar nuestra paz y afectar nuestro descanso sin embargo en medio de las dificultades tenemos una promesa reconfortable en el salmo 91 que acabamos de leer este salmo es un recordatorio poderoso de la protección y el amparo que encontramos en Dios a través de estas palabras podemos descansar seguros en su cuidado y dormir tranquilos confiando en su fidelidad cuando nosotros entendemos que dormir en el abrigo del altísimo nosotros entendemos que descansamos en las manos de Dios esta imagen de morar bajo la sombra del unipotente nos habla de la cercanía y de la protección que experimentamos al buscar el refugio de Dios en esta noche tienes que hacerlo él es nuestro lugar seguro nuestro santuario al reconocer su soberanía y buscar su presencia encontramos paz en medio de las tormentas sabemos que no estamos solos que tenemos un Dios amoroso que vela por nosotros en todo momento por eso el salmo 91 en esta noche quiere que nosotros no tengamos terror nocturno a las flechas que vuelan de día y de noche ni a las pestilencias ni a las preocupaciones Dios quiere que realmente tú puedas entender que cuando confías en él vas a dormir tranquilo sé que van a llegar situaciones difíciles a tu mente a tu corazón a tu alma pero tú tienes que tener la certeza de que cuando entregas tu noche en las manos de Dios él te dará ese descanso que tanto necesitas por eso yo quiero que oremos juntos por esta hermosa palabra porque sé que hoy vas a dormir con tranquilidad padre celestial gracias te damos por esta palabra por este salmo tan poderoso que verdaderamente nos llena de confianza nos llena de fe nos llena de la certeza de que a pesar de las preocupaciones tú estás sobrando tú te estás manifestando y todo está en tus manos oh Dios mío bendecimos tu santo nombre y te pido que cada persona que está escuchando esta palabra y esta oración pueda dormir en paz pueda dormir tranquilo pueda tener un sueño reparador pueda Dios mío sentir tu presencia y pueda entender que no estás solo que tú estás sobrando que tú eres su señor que tú eres su salvador por eso en tus manos entregamos esta noche dándote gracias porque solamente tú nos haces sentir confiado gracias señor porque a pesar de las luchas de las preocupaciones y de los momentos difíciles solamente tú nos haces sentir confiados por eso declaramos que este salmo 91 se hace realidad en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús amén no Gracias.